en uno de los barrios más pintorescos de montevideo se encuentra el museo de bellas artes juan manuel blanes el edificio una villa paladiana construida en 1870 estuvo vinculada a peculiares figuras de la sociedad montevideo pero dentro de las paredes de esta antigua mansión se encierra un oscuro pasado y una de las historias más crueles y trágicas del uruguay se cuenta que teniendo apenas 14 años clarita fue obligada a casarse por arreglo con el político argentino josé maría de azubiría a quien le convenía ya que la familia de clarita era la más rica del río de la plata pasaron nueve angustiosos años entre los maltratos y golpes de su marido cuando pudo regresar a montevideo llevándose a sus tres hijos los cuales tiempo después su marido le quitó y se lo llevó a buenos aires esto fue un gran golpe para clarita la juventud y belleza de clara sumado a su imagen de mujer desenfrenada llamaba la atención en especial a caballeros de poder y altos cargos por lo cual comienza a ser vista por una sociedad victoriana de la época como una mujer muy liberal años más tarde vuelve a casarse y tiene cinco hijos más pero las cosas empeoraron aún más para la vida de clara cuando comienza a verse con su amante extramatrimonial el poeta ernesto de las carreras con quien tiene un hijo llamado roberto impactada por toda la situación su familia optó por una solución drástica despiadada y fría que además de acabar con el comportamiento rebelde de clara terminó beneficiándolos a todos aprovechan para hacerla pasar por loca aislarla de la sociedad y quedarse con su inmensa fortuna clara fue declarada loca con argumentos absurdos su familia mandó construir un altillo en la mansión donde quedó totalmente recluida y encerrada los años pasaron y un buen día clara murió y con su muerte nació una leyenda que perduró con el paso del tiempo se dice que su fantasma ronda la mansión y en ciertas ocasiones se manifiesta lo más escalofriante del caso es que luego de convertida en museo en la casona empezaron a suceder extraños fenómenos cuadros que se caían de las paredes mobiliario que aparecía movido del lugar ventanas que se abrían solas y portazos inesperados pero lo que más le lava la sangre a los funcionarios del museo eran los sonidos hechos por el piano como si alguien invisible lo estuviese tocando sin embargo las historias más sorprendentes rondan en torno al retrato de clarita pintado por blanes si observamos con atención su mirada guarda una expresión extraña clara parece triste pero a la vez se ve rencor el ojo izquierdo presenta una mirada de enojo y en el derecho un dejo de tristeza entre los empleados del museo se dice que el cuadro no debe moverse de lugar porque quien lo haga seguro sufrirá un accidente en el museo se optó por no mover más el cuadro ya que cuando lo hacían algo pasaba al día de hoy cuando se inaugura alguna exposición nueva al otro día algún cuadro aparece en el suelo y otros movidos del lugar según dicen es sólo otra picardía de clarita no 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 no